Bienvenidos al ciclo de entrevista para todo Jujuy. Hoy estamos con José Beltrán, quien es presidente de la Liga de Fútbol del Zapatón. Empieza el fútbol de vuelta. José, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, arranca el torneo de vuelta, digamos. ¿Con qué expectativa? ¿Con cuánto protocolo? ¿Cuánto costó, no? Y sí, la verdad que son muchos meses que estuvimos esperando que llegue el momento que fue el sábado pasado, con muchos protocolos, la verdad que bastantes protocolos y bueno, gracias a Dios pudimos jugar la primera fecha. Contame un poquitito para la gente, digamos, qué significa el torneo de fútbol del Zapatón, digamos. Contale un poco en qué consiste. Y bueno, nosotros estamos hace 25 años con el fútbol de los barrios acá en Jujuy. Es la liga más antigua y la más conocida. Y bueno, también tenemos bastantes equipos, ¿no? Así que todo el mundo, veteranos, todos pasaron por esta liga, ¿no? En algún momento jugaron acá en nuestra liga. Decime, José, arrancaron ahora la semana pasada, digamos, tenían acostumbrado a una cantidad X de equipos. ¿Qué pasó ahora? ¿Se mantiene este flujo de jugadores? Digamos, ¿cómo fue el arranque? Y siempre, durante muchísimos años, entre 70 y 80 equipos contábamos, ¿no? Siempre. Pero bueno, con este tema de la pandemia y la cantidad de requisitos que deben cumplir, solamente están jugando por ahora 50 equipos, ¿no? Bueno, no es un dato menor, digamos, 50 equipos. Ahora decime, en este protocolo, ¿qué pasa con la gente que acompaña? ¿Cómo están congeniando con este tema para que no se junte tanta gente? No, no, solamente están entrando los jugadores, 20 jugadores por club y, bueno, los dos directores técnicos, ¿no? Que manejan el equipo y nadie más, lamentablemente, no pueden entrar ni chicos ni las mujeres de los jugadores que los acompañaban todos los fines de semana, ¿no? ¿Con qué condiciones arrancaste el campeonato? Porque estamos en el mes de diciembre, ya casi, digamos, fin de noviembre. ¿Cómo estructuraste el campeonato? ¿Hasta cuándo pensás que va a ir? ¿Se va a jugar durante enero? ¿Qué idea tenés? Bueno, nosotros lo primero que hicimos es arrancar para zonas de 8, siempre hacíamos zonas de 15, ¿no? Y lo hicimos un poco más corto, más o menos como para que termine a fines de enero, la verdad que no sabemos cuándo se puede llegar a cortar todo esto. Escuchamos muchas versiones, bueno, escuchamos lo que dice el gobierno de enero, febrero, que puede llegar la segunda pandemia, la segunda olea de la pandemia. Bueno, está armado como para que termine a fines de enero esto, ¿no? El torneo. José, vos establecés, arman un protocolo, lo hacen aprobar, se lo transmiten a la gente, pero la gente ¿cómo lo toma? ¿Cumple? ¿Tenés que vivir renegando porque quieren entrar más de la cuenta? ¿Cómo es la obediencia a la gente en esto? ¿Colaboran o no? Sí, sí, la primera fecha colaboraron todos, ¿no? Duele un poco, ¿no? En la puerta muchos venían con las novias y les decíamos que no iban a poder entrar, pero bueno, colaboraron. Les decimos claramente que el protocolo lo armamos nosotros, pero bueno, también la Secretaría de Deportes nos da un protocolo también un poco más cuidado, ¿no? Y bueno, sí, bastante, bastante, colaboraron bastante entre delegados y jugadores y se desarrolló normalmente, ¿no? Bueno, hablamos del torneo de los barrios y es hablar de un torneo fuertemente competitivo. Es más, muchas veces jugadores que están jugando en las ligas locales, digamos, intervienen en estos torneos. ¿Cómo es la competencia? Y esta es la liga más competitiva, ¿no? Nosotros hacemos un torneo libre, digamos, sin límite de federados y la verdad que tenemos ocho canchas, bueno, siempre están repletas las canchas, no en esta ocasión, pero es muy competitivo, muy lindo. Yo también organizo un provincial, ¿no? Que siempre se juega en el verano y bueno, en este año creo que lo vamos a alargar en una semana o dos, lo vamos a alargar al provincial que organizo yo los domingos. En este caso, el torneo es exclusivamente en San Salvador. Cuando vos hablás del provincial, ¿qué? ¿Los campeones, digamos, de distintas jurisdicciones se encuentran en un torneo? Sí, sí. Los mejores equipos de toda la provincia se juntan acá, se juegan en el complejo bancario, el domingo, ¿no? Durante toda la jornada de las dos canchas y la verdad que se ve un nivel altísimo, ¿no? ¿Y de dónde vienen? ¿De Edema, San Pedro? ¿Cuántas localidades vienen para ese torneo? En este año, hasta ahora, de Monterrico, Perico, del Carmen, de Palpalá vienen cinco. De San Pedro no me confirmó todavía el presidente de allá, iba a venir el campeón, pero todavía no sabían si económicamente iban a poder afrontar esto, ¿no? Porque es un gasto, no solamente el traslado, sino, bueno, los electrocardiogramas, los seguros de vida, todas esas cosas que nos piden, ¿no? ¿Y ese torneo que se juega ahora también, antes del fin de año? Exacto. Estaríamos empezando 6 o 13 de diciembre por el mismo tema de que también terminaría a fin de enero, ¿no? El torneo ese que lo hacíamos siempre en enero y termina en marzo. Por ejemplo, este año, el 8 de marzo, finalizó el torneo provincial 2020, justo una semana antes de que arranque, que se cierre todo, ¿no? José, ¿qué expectativa tenés de cara al futuro? Digamos, ¿cómo ves esto en función de la vuelta que han tenido? ¿Vos creés que estos torneos van a perdurar? ¿Cómo lo ves al futuro? Y lo veo duro, ¿no? Porque somos los únicos que habilitaron lo que es amateur, y la verdad que, y los profesionales, bueno, pero ellos están en otro nivel, digamos, y lo veo muy difícil, lo veo duro, ojalá que habiliten a todas las ligas, este, si no somos los únicos y no, la verdad que, no, no me gusta, yo quisiera que arranquemos todos, que juguemos todos, ¿no? Que participen todos los equipos de acá de Jujuy, bueno, hasta que pueda, hasta que se pueda jugar libremente, hasta que llegue la vacuna, y podamos volver a lo que era antes, ¿no? Quizá nunca sea lo mismo, pero bueno, eso esperamos, ¿no? José, te agradezco muchísimo el contacto, te deseo la mejor de las suertes. No, muchísimas gracias a usted por llamar. Nosotros le pedimos de mediante a todas las oportunidades que nos convoquen las entrevistas para todo Jujuy. Muchas gracias.